El Río de la Plata Hace mucho, mucho tiempo, en el año 1810, el lugar donde vivimos tenía otro nombre. Se llamaba Virreinato del Río de la Plata y estaba gobernado por un rey. Un rey que vivía en un lugar muy lejano, llamado España. Como él vivía tan lejos, le ordenó a un señor que era virrey, de nombre Baltasar Hidalgo de Cisneros, que lo representara y que diera las órdenes por él. Ese lugar era una ciudad y en esa ciudad se tomaban las decisiones más importantes, por ejemplo, las de cómo manejar un país. Esa ciudad a la que hoy conocemos como Buenos Aires era muy diferente en esa época. Sus calles no estaban pavimentadas. La mayoría de ellas eran de tierra y unas pocas estaban empedradas. Cuando las personas y los animales andaban por ahí, se oía un sonido muy especial. Como todas las ciudades importantes, esta tenía una plaza, que se llamaba Plaza Mayor, en la que había una construcción muy particular, que tenía una torre con un reloj, un techo largo a dos aguas de tejas, un gran balcón y muchas ventanas con rejas coloniales. Esa construcción era conocida como el Cabildo. El Cabildo era la institución más importante de la ciudad, la que velaba por el bien común y el buen gobierno que organizaba la vida en la ciudad del campo. Era un lugar de discusión política. Entre los pobladores de la ciudad había españoles, a los que conocemos como damas y caballeros. Ellos usaban para trasladarse diligencias. También había criollos, los que conocemos como gauchos y paisanas. Ellos andaban en carros o a caballo. Y los mulatos, que hacían todo a pie. Los mulatos eran esclavos negros que trabajaban como sirvientes. Algunos eran vendedores. Solían vender todo lo que en esa época se usaba o necesitaba en las casas coloniales. Vendían velas, empanadas, leche, frutas, verduras, pastelitos. También andaban los aguateros, repartiendo agua en sus grandes toneles tirados por bueyes. Y las lavanderas, con grandes atados de ropa sobre sus cabezas, dirigiéndose al río a la barba. Andaban todo el día por las calles, pregonando con su canto la mercadería, mientras las damas paseaban del brazo de algún caballero. Si no se apuran, yo sigo. Del río traigo, pescado fresco, pescado fresco, recién pescado. Por las noches andaba el velero. Él encendía todos los faroles de la esquina de la ciudad. Y más tarde, aparecía el sereno, anunciando con su fuerte voz la hora. Porque en ese tiempo, las personas no usaban reloj. Todo transcurría en paz y tranquilidad dentro de la ciudad. Pero... Muchas de esas personas no estaban de acuerdo con el virrey y no querían que él los gobernara. Querían ser libres y no tener que obedecer al rey de España. Entonces decidieron organizarse para conseguir lo que realmente querían. Que el virrey Cisneros se fuera. Muchos criollos se reunían y pensaban que las cosas debían cambiar. Y para eso, era necesario convocar a una reunión. Y así entre todos, luchar por la libertad. Estas reuniones se realizaban en el Cabildo, con gente del gobierno. Y otras más populares, en grandes casonas coloniales. Estas reuniones se llamaban Tertulias. En estas Tertulias, las damas y caballeros bailaban hermosos minué, acompañados de los acordes de algún clavicordio. Mientras otros, organizaban la gran revolución. El pueblo decía que el país debía ser gobernado por la gente que había nacido en él. Y que los mulatos, al igual que la patria, debían ser libres y no esclavos. Hombres muy importantes decidieron pedirle al virrey una reunión para discutir el tema del gobierno propio. Se mandaron invitaciones a los vecinos y los convocaron para que fueran al Cabildo. Allí decidirían decidirían quién gobernaría nuestra patria. De a poco, todos comenzaron a llegar a la Plaza Mayor. Era un día muy lluvioso y frío. Era 25 de mayo. La gente del pueblo, muy ansiosa, esperaba noticias del Cabildo. Impacientes, algunos gritaban, ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! ¡¿Qué pasa allá adentro?! ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! ¡¿Qué pasa allá adentro?! La gente muy entusiasmada recibía de manos de dos patriotas cintas blancas y celestes, con las que los criollos se reconocían entre sí, libres y con bandera propia. Entonces, el virrey no tuvo otro remedio que renunciar. Y ese día, el 25 de mayo de 1810, por fin, los patriotas y congresales salieron a los balcones del Cabildo, dando comienzo así a la Revolución de Mayo. Y anunciaron que se había formado la primera junta, que ya no tenía un virrey, sino un gobierno patrio dirigido por Cornelio Saavedra. Y así fue como comenzó la historia de esta tierra en la que todos vivimos. Una historia de personas libres e independientes, por la cual lucharon muchos patriotas. Uno de ellos se llamó José Francisco de San Martín. Pero eso, eso es parte de otro cuento. Y colorín colorado, este cuento recién ha comenzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!